Y le tenemos que hablar nuevamente de un caso de violencia de género. Un hombre de 89 años quiso matar a su esposa y luego se suicidó. Esto ocurrió en Las Heras. La mujer sufría violencia de género, pero al parecer no se había animado a denunciarlo. El hecho ocurrió en calle 25 de Mayo, en 1800, de Las Heras. Cerca de las 5 de la tarde del domingo, Joaquín Godoy, de 89 años, se encontraba junto a su pareja en su domicilio y según la información policial, en un momento se produjo una discusión. En ese momento la hija de ambos llegó a la vivienda y vio a Godoy con un arma en la mano. Este le apuntó y la hija buscó refugiarse en la casa del fondo y pidió auxilio a su hermano por teléfono. En ese momento Joaquín Godoy le dio un balazo a la mujer, a su esposa, de 77 años, en el pómulo derecho y posteriormente se efectuó un disparo en la cabeza, lo que le produjo la muerte. Tras la intervención policial, la víctima sostuvo que en el último tiempo estaba teniendo problemas con su marido, quien la había agredido ya. La mujer indicó que no se animaba a denunciarlo. A raíz de la herida, esta mujer de 77 años fue trasladada al hospital central donde fue asistida por la herida y se encuentra internada pero estable.